Con aplastante marcador de 39-18, el representativo de la Academia de Baloncesta Indígena de México, mejor conocido como los Niños Triquis, vencieron a Francia en la final de la Copa Barcelona de Básquetbol. El equipo comandado por el profesor Sergio Ramírez Zúñiga arrancó este viernes las acciones del torneo, el cual se realizó en el Complejo Deportivo Municipal de Marbella en Barcelona, España. Cabe recordar que el año pasado el equipo quedó en segundo lugar, por eso este año iban con la firme intención de proclamarse campeones. En la fase de grupos los gigantes descalzos de la montaña dieron excelentes resultados, firmados derrotaron al equipo local por más de 50 puntos, en el segundo juego al Unión Olympique de Francia por 51-35 y finalmente al Colegio Catalán. En las semifinales derrotaron al representativo de Bélgica por marcador de 49-29, el representativo oaxaqueño estuvo confirmado por Dylan Ramírez, Tobías de Jesús, Bernabé Martínez, Aniceto Guzmán, Efraín Martínez, Daniel Shalom, Luis Enrique Vargas y Anselmo de Jesús. Para MDM Deportes, Jair Toledo.